La Secretaría de Seguridad se acaba de quedar sin su primer responsable creada justamente en este gobierno para poder coordinar las acciones de todas las instituciones que son responsables de la seguridad en el país, principalmente el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Pero cuando vemos el Plan Anual de Inversiones y la ejecución del Plan Anual de Inversiones, si lo ponen, por favor, de las instituciones que conforman este sectorial, este gabinete sectorial, llama la atención considerablemente que el Ministerio de Defensa solamente haya ejecutado el 33% de su presupuesto anual de inversiones, que el SNAI solamente haya ejecutado el 22% y que el Ministerio del Interior no haya ejecutado nada. Información de la Secretaría de Planificación y de fuentes del gobierno. Y esto de aquí es muy importante, porque ciertamente se habla de asignar presupuestos, pero esto no siempre significa que haya la liquidez para ejecutar esos presupuestos. Entonces se habla de que se dan los recursos o se da el espacio para poder contratar, para poder comprar, para poder adquirir, pero no necesariamente está la liquidez. Y esto sí tiene que ser respondido o debió haber sido coordinado por el anterior, por el que hasta hoy fue Secretario de Seguridad. Debe de velar porque aquellos ministerios ejecuten la plata que les está dando el gobierno. Y que si esa plata o ese presupuesto no es ejecutable, porque no existe la liquidez, entonces que lo denuncien, lo insistan, pero no puede ser posible que instituciones sobre las cuales recae la responsabilidad de brindarnos seguridad a todos los ecuatorianos tengan tan baja ejecución presupuestaria. Esto se trata, en palabras sencillas, de gastar el dinero, de darle plata a una institución para que compre armamento, equipamiento, para que compre, en el caso de la SNAI, los sistemas de inspección para los ingresos y el control y los escáneres para el control de lo que ingresa en las cárceles. Entonces, cuando vemos que los niveles de ejecución son tan bajos, saltan las preguntas. ¿O es una ineficiencia del personero, del titular, del responsable de esas carteras? ¿O es que finanzas simplemente les está dando un espacio presupuestario, pero no la liquidez para poder hacer las adquisiciones? Un ejemplo sencillo, el gobierno anterior dejó firmado un contrato con una empresa china por 100 millones de dólares para construir 100 UPCs a nivel nacional. Acuerdo que fue firmado con varios GATs, para que estos GATs pongan los terrenos y el Ejecutivo construya. Hasta el momento no se ha hecho uno solo, con plata que fue entregada al contratista, como anticipo, con acuerdos con los GATs para que pongan los terrenos en Guayaquil, en Durán, en San Borondón y en el resto del país. Entonces, aquí hay un grave problema de ejecución y deficiencia de los funcionarios públicos que son responsables de tareas. Y no solamente a nivel de seguridad, sino que esto se replica, por ejemplo, en obras públicas. Y vemos por eso carreteras destruidas y obviamente la vialidad del país complicada. El presidente, pero principalmente su secretario de la administración, su secretario de gabinete, debe de velar porque sus presupuestos se cumplan y se ejecuten. ¿Para qué se recoge tanto impuesto si no se va a usar el dinero y no se lo va a poner en servicio de los ciudadanos? Es simplemente ser eficiente. Y eso es lo que se jactaba este gobierno. Recuerdo que decían en campaña que en 100 minutos iban a arreglar el país.